Muchachos, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar de tema radicalmente, porque hay un cantante colombiano que le tocó pasar la cuarentena, la pandemia en España, pero no solo pasarla y encerrado, Christian Báez padeció el coronavirus, Christian Báez participó en a otro nivel, es un cantante reconocido. Giri, ¿tú te acuerdas de Christian Báez? Tú y yo no nos perdemos ese programa. Claro, yo me acuerdo perfectamente de él en el 2016, primera versión de a otro nivel, él siempre se ha presentado, digamos, artísticamente solo como Báez, fue durante más de 10 años el representado por Patricia Grisales, que incluso podemos ver en las imágenes que ella estaba en esa urna de cristal donde está la familia haciendo fuerza con el jurado anterior y es un muchacho de planas, Tolima, que lo hace muy bien. Pues, te quiero contar, Giri, qué ha pasado, la ha visto dura, miren esto. ¡Ay, no! El cantante Christian Báez lleva unos meses viviendo en Madrid, España, y es uno más de los contagiados de coronavirus. Yo creo que yo me contagié cantando, estaba en una fiesta, hicimos una fiesta para 100 personas en un centro cultural del centro de Madrid, y yo creo que fue ese día. Además, fuimos también a comer a un restaurante chino y luego también al otro día fuimos a comer pizza italiana, o sea, teníamos todas las probabilidades de contraer el virus. Yo empecé a darme cuenta porque después de una semana de una supuesta gripa normal, empecé a sentirme cada vez con más fiebre, una fiebre que no te pasa, una fiebre que no te pasa. Y hay una sensación que le pasa a todos que se pierde el olfato y el gusto, la comida. Es como si el virus te quitara al comienzo esas cosas que tú disfrutas tanto. Un dolor en el cuerpo que no se pasa y además pues yo siempre he sufrido de asma, entonces mi respiración empezó a bajarse, se bajase cada día más. Sentí una presión en la garganta, todo esto se me empezó a cerrar y empecé a darme cuenta que estaba escupiendo sangre. Afortunadamente y desafortunadamente pues yo desde niño sufro de asma, entonces ya sabía algunos remedios caseros. Aquí empezó a colapsar el sistema clínico, entonces no pudimos tener atención. Baez afirma que no recibió la debida atención médica en España. Fui una primera vez a la clínica, mi médico de cabecera, mi doctora me dice que no, que es una gripa normal, entonces me dan ibuprofeno, paracetamol, normal. Que además malísimo porque el ibuprofeno me produce también una gastritis terrible luego y que aún la tengo, ¿no? La gastritis, por tanto, el ibuprofeno es terrible. Al ver esta desatención, el artista acudió a la tecnología para pedir ayuda en Colombia. Amigos de Colombia, amigos médicos que me hablaban por WhatsApp, me hicieron consulta por WhatsApp. Me pedían fotos de la garganta y vieron mi garganta muy cerrada, me dijeron que podía tener un cierre de glótesis y chao. Entonces empecé a tomar medicamento también, antiinflamatorio, antibiótico y hacerme muchos remedios caseros, nebulizaciones con agua, sal, panela, todo este tipo de remedios que he aprendido desde que era niño, que me había enseñado mi mamá. Afortunadamente, el cantante asegura que pudo sobrepasar esta difícil prueba que la vida le puso. Yo percibo que el virus ya no está en mi cuerpo porque tengo ya ganas de tocar la guitarra, de hacer música, de escribir, de estar hablando con mi familia, porque hace un mes yo no quería ni hablar, ni abrir los ojos, ni nada. O sea, me dio durísimo, no podía respirar casi, estaba, no sé, al 10% de mi respiración, tanto que me tocó hasta ponerme el secador de pelo de mi novia en el pecho. Ella también me hacía nebulizaciones. No obstante, el cantante sostiene que el COVID-19 le dejó varias secuelas en su cuerpo. Yo siento que ya no está, que lo que queda son efectos secundarios, la gastritis, algo de, no sé, fragilidad en la espalda, los pulmones aún los siento disminuidos, mi capacidad para respirar, para cantar, para hablar todavía está. Pero, pero, bueno, ahí vamos, yo estoy ya haciendo ejercicios de respiración y todo, pero no quiero pensar que aún esté, podría pasar. Entonces estoy muy hermético, muy similoso con los cuidados. Ay, si quieres, te has recuperado, si quieres, te has recuperado. Vea, para que vea, haber sido asmático, ¿quién iba a pensar que los asmáticos alguna vez no iba a servir haber pasado tantas horas tristes de la asma en la infancia para saber ahora cómo nos cuidamos? Bueno, pero si quieres. No, pero remedios caseros. No, y si quieres, y el secador, y la novia, y todo eso. Barrios también ha sufrido mucho de asma. Sí, y ha sufrido mucho de asma. Ah, no, pero por Dios, ustedes dos nos respetan. Pero vea, Cristian, qué gusto saludarte y saber que ellas están bien. Ay, Dios mío. Dios mío. Te amo. Exactamente. Gracias. Gracias.